... ...una banda de atracadores, algo peculiar... ...planea un golpe para saltar una de las fallas... ...más prestigiosas de Valencia... ...buscando un gran botín... ...buena, chicos... ...buca atención, por favor... ...va a comenzar la clase... ...historia de un atraco... ...primera pregunta... ...estáis dispuestos a ser ricos y libres del cuento... ...¿qué vas a instruirnos, para ser políticos? ...hombre, no, no creo... ...a mí me prometió opción para poderlo subir todo a mi Insta... ...bueno, bueno, ¿estáis dispuestos o no? ...sí, claro... ...perfecto... ...pues os voy a dar la clave... ...vamos a atracar las fallas más festas de toda Valencia... ...y vamos a hacernos... ...con todos sus bienes... ...a, abor, espérjene... ...perque... ...así al gusta de falles... ...perque yo vos di que esta chiste está más pelada que pelada... ...tú, chafa, charcos... ...calla y escucha... ...que Ramón es muy astuto... ...gracias Fanny... ...mirad... ...lo primero que vamos a hacer... ...va a ser cambiarnos los nombres... ...como la serie se la tapamos en la televisión... ...ay, me encanta... ...buah, yo quiero ser... ...Tokyo, que me flipa la tecnología y la oriental... ...bueno, eso y ella, que es un pibón como yo, claro... ...eso nada... ...Tokyo seré yo... ...a que te meto... ...eh, chicas, 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 chicas... ...no discutáis... ...como estamos en Valencia... ...nos pondré por nombres... ...de pueblos valencianos... ...Sofía, tú serás... ...al chineto... ...mirad... ...ahí, eso escondí... ...al chino... ...en castellano... ...en castellano... ...me se orienta... ...teis uno ya re... ...chata... ...y yo, yo quisiera... ...quise... ...quise... ...tú serás famada... ...por tu fuerza y personalidad... ...sabéis por qué, ¿no? ...y estoy pensando... ...que tú... ...¿cómo te llamarás? ...porque claro, si eres el gran jefe... ...yo te pondría... ...emperador... ...perfecto... ...está clavado... ...Fari... ...tú serás... ...chulilla... ...está clavado, ¿verdad? ...obvio, emperador, obvio... ...santiago... ...tú serás... ...masarrochos... ...porque eres más de derechas... ...coña Rita Barberá... ...que en paz descanse... ...y que en gloria esté... ...eh... ...perdone, emperador... ...y yo... ...porque ya están todos... ...pero yo todavía no... ...tú serás... ...la gran sueca... ...porque eres rubia... ...y encima te lo haces... ...bueno... ...y después de bautizarnos... ...recordad... ...que estos ya nuestros nombres... ...lo han de todo el atraco... ...que si va, emperador... ...déjate de milongas... ...y cuéntanos ya el plan... ...bueno... ...entraremos al casal... ...por la puerta grande... ...como los toreros... ...entre otras cosas, emperador... ...porque no hay otra puerta... ...bueno... ...pues eso... ...entraremos... ...e iremos directos... ...a por las cajas fuertes... ...y robaremos... ...todo de valor... ...joyas, oro, dinero... ...todo... ...perdona, perdona, perdona... ...pero no... ...está haciendo tres rees verres... ...els falleros... ...so gasten totes... ...mamela y dinaros... Oye... ...otra vez... ...si el emperador dice... ...que seremos ricos... ...pues por algo será, ¿no?... ...así que al lío... ...bueno... ...y... ...en la serie esa llevan caretas... ...¿nosotros qué?... ...bueno, bueno... ...o las gomas... ...aquí... ...hay alguno que tiene bastante... ...porque... 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 ...yo tinc... ...caretas yo tinc... ...una mariple... ...de cuan... ...de cuan era fallero... ...si volé un lezo... ...si... ...perfecto... ...tú te encargas de eso... ...y el paso... ...te das unas gafas... ...para pasar desapercibido... ...cuando entremos... ...venga... ...eso está fe... ...bueno, ¿todo claro?... ...pues recordad... ...mañana a las 7... ...en la esquina del pintor Maella... ...y ser puntuales... ...venga... ...el último para loterías... ...¿quién?... ...a ver... ...primero va... ...Ara Casales... ...luego va... ...Fira... ...Charo... ...Amparo... ...mmm... ...a ver... ...¿quién más?... ...Vicky... ...el jeque... ...y por ahí creo que está Ángel Pérez... ...así que mejor... ...que vuelvas a joder guapa... ...sí, sí... ...mira... ...así que nada... ...imagínate... ...demasiado... ...ay... ...mira... 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 ...embra... ¡No estoy sin otra casa! ¡Abajo de la casa! ¡Ajernos! ¡Venga! ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Va, va! ¡Va, va, va! ¡Todos al suelo y manos arriba! ¡Esto es un golpe de estado! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, bonito! ¿Tú qué estás? ¡Pérate! ¡Esto no es un golpe de estado! ¡Eso es un atraco! ¡Es para mí un poco tolé! ¿Qué pasa? ¿Y qué fas? ¿Tú qué fas? ¿Qué fas? Eso, manos arriba y al suelo. Lo que habéis dicho, esto muere eso. Nunca me lo ha tratado. Oye, ¿y ya está bien de tanta tontería? Al suelo ya, me ha dado la leche. ¿Pero qué haces? Manos arriba y cuerpo al suelo. Esto es muy incómodo. Venga, va, bonito. Ponte bien y déjate de ocho, que es que te voy a pegar un tiro. ¡Vale, Vana! ¿Favara? ¿Pero qué has hecho? Las máscaras, he dado un poco de incógnito. No con vuestras caras. Anda, es verdad, pero que bueno, a ver, que tienen mucho rollo. ¿Nos hacemos un selfie para Insta? Ahora, pero no os preocupéis que el de suyere sí quiere ser tú. A ver, no están tontos, ¿no? Que no, espérate, espérate, espérate. Espere, espere, aquí sí quiere ser tú de suyere, ¿eh? Están así, están así. ¡Oché! Vale, ¿qué vos pareís? Eh, que no es tonto, no que va. Eh, papá, en un concurso te dieron dos premios, uno por tonto y el otro por si lo perdías. ¡Hala, tira, tira! ¡Qué desastre, Dios mío! Venga, sigamos con el plan establecido. A chiné, sueca, ir por el pasillo, le tracé la puerta a la derecha, ahí hay una caja fuerte. No te doy. No te doy. Vale. Vente, suelta. Las manitas. ¿Estás bella o no? Mira ahí. Vale. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey! He encontrado una que pone lotería. ¡Bueno lotería! En esta falla no nos toca na de na. ¡Ay, sabrante la daña! ¡Pero a ti alguien te ha preguntado! ¡No, no! ¡Sí, por debajo! ¡Ayúdal más que nada! ¡Qué falos! Así será más corto. Tiro cuando la abran. ¡Oye! Pero esto va con código. ¿Cuál será? Por favor, ¡mas arrochos el CENS! ¡Mas arrochos el CENS! Pregúntame el CENS, que a lo mejor es el segundo número de CENS. ¿Me CENS? Oye, tú calladito que estás mucho más guapo, ¿eh? A ver. Eh... ¡Tú! ¿Cuál es vuestro número de CENS? Y si no te lo digo, ¿cómo vas a hacer? Te haré comerte una caja de polvorones. ¡Perfecto! Porque me encantan. Sí, pero lo que no te he dicho es que te haré comértelos con pan. ¿Con pan? Así que venga. No, no, no. Venga. Eh... Uno... Siete... Ocho. Ciento setenta y ocho. ¡Guau! ¡Está llena de billetes! ¡Dios! ¡Pero que muy llena! ¡Espera! ¡Shh! ¡Pero si son del Monopoly! Si ya os lo había dicho yo, que con la ayuda que se hacen los calleros, estamos pelados. Bueno, eso, y también Gonzalo, que va pidiendo dinero para el Belén y para las meriendas de infantiles. Parece que le ha hecho la boca a un frío. Alguien ha dicho, me voy a llenar, yo quiero mucha buena energía. Oye, ¿ya están bien? ¿Que después es que estamos en un cumpleaños o algo? Vale, todo el mundo calladito. ¡Hala! Seguid buscando. Que la siguiente, creo que hay un potín mejor. No se han jodido mayo. Si eres también billetes de Monopoly, habrá que estudiar carrera para eso. Vamos. Por verdad. Por verdad. Yo estoy quieto desde que no me voy a tener mucho tiempo. Esto si me sale nada más, eh. ¡Ore, ore! ¡Emperador! ¡Emperador! ¡Entro, bate esta foto! El caput del Jansson Al Cap, el presidente. El sal-33. El padre de honor, estos son los que manen. Estos. Pues a ver dónde están. Seguro que ellos los llevan al oro. No, 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 no. Yo no diré nada. Porque yo no soy una de esas que va cantando por ahí, lo de los demás, eh. Aunque bueno, si insistes mucho, igual te lo cuento. Pero... Pues nadie te ha dicho nada. Que sí, que ya te lo cuento, pero no me mates. Mira. Alcalá tiene dos hijos. Olaya y Mar. Es del Levante, pero también del Valencia. Y de pequeño era del Madrid. Luego está Iker, que su padre es el Araña. Nazareno de pura cepa. Y del Sporting. Luego es el hijo de Bea, la de la paraeta. Y tiene una hermana pequeña, que es Patrick, que tiene un ojo de cada color. Bueno, 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 bueno. Luego está Irina, que tiene tres nacionalidades. Ni una, ni dos, ni tres. Alemana. Cañonera de Lanjarón. Pero catadao como el de la banda, tía. Y bueno, ya la ha pillado a Conchi, ya no te digo más. Y luego está... ¿Quién está luego? Macarena. Es la hija de Belén. La lotera. De Paco Salmerón, el bailarín. La hermana de Fran, el que hace los playbacks. Y la novia de este, del que... Dináctica parada. ¿Qué pasa? ¡Madre mía! Menos mal que no te han torturado. Si no... No te das cuenta. La mano se rica. Madre mía, chicas. Menudo rollo. Pero nada, que al final no nos han dicho dónde están. Pues estarán en su casa con mariposas en el estómago. Mañana es su exaltación. Ah, y por cierto, tenemos que estar libres para este dato tan importante. ¡Ey! De eso nada. Aquí no se mueve nadie hasta que nos llevemos todo lo que hay de valor, ¿eh? No, por favor, nos tenéis que dejar salir. Que como no vaya la exaltación de Macarena, se va a enfadar conmigo. Y te digo yo, que prefiero un tiro en la pierna que Macarena de morro. Es más, os lo vamos a decir con música, que somos muy artistas. Pero bueno. Perdón, pero no, eh. Bueno. Venga, vas. Bueno. 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 Vamos. Bueno. No volveré jamás, no queda nada atrás Libre estoy, libre estoy, surgiré como el despertar Libre estoy, libre estoy, se fue la chica ideal Dime así, a la luz del sol, gran tormenta blanca Mi frío es parte también de mí Negra por fuera, por dentro color de algodón La pantera duerme, en mi ropa interior Noche azul, mojada de luna y pasión Y aparece el rocre, ese hombre Que parece la hembra de este amor Mírame, sin perdonar Pero soy mujer, respétame Yo vivo en libertad Vivo en libertad Tiene casi veinte años y ya está cansado de soñar Pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal Algo que nunca puede detener sus ansias de volar Libre como el sol cuando amanece Yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión Y puede al fin volar Libre como el viento que recoge mi lamento y mi pesar Camino sin cesar Detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin la libertad Como un tsunami siento el aire entre mis dedos El cielo avisa de que algo pasará La mente en blanco presenta todos mis sueños Esos que por fin puedo alcanzar Se pone el sol dejando un paisaje inmenso Con el color de la esperanza y de la mora Como una estrella deja huella mientras muere Eso es lo que tengo que aprender En mi mano voy a ver Que algo hoy puede suceder Y la euforia dejará Un secreto al que gritar Un secreto al que cantar Soy como el aire Que va a toda velocidad Solo estoy yo y mi caminar Soy como el cielo que revienta de repente Una explosión, una bomba nuclear Soy como el aire Que revienta contra el mar Y va gritando contra el viento Rompiendo todos los esquemas de mi piel Una explosión de joya y libertad Y si ¡La contería! ¡La contería! ¡La contería! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ya, ya, ya está Ya está bien, eh ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Papada! ¡Oh, eh! Eh sí, apoteosis Apoteosis Ha sigut apoteosis ¡Seremos! ¡Sos libres! ¡Uuu! ¿Qué es esto? Vine cap así Caón y si se ve un tan grande ni se costan chicotes Estabamos bien en la familia de Ostamarín Pero Ostamarín Bueno, ¿pero vosotros qué os creéis? ¿Que esto es tu cara? ¿Me suena? Buah, pues a mí me ha encantado, ¿eh? Que tengo el móvil lleno de billos para mi vestir Chicos, no os ablandéis Que la música amansa a las fieras Todo es una estrategia para escaparse Ni estrategia ni leches El mensaje está más que claro Que nos dejéis en libertad Además, si vais de rojo, como aquí en Trafalgar A mí la verita Es que me están trasladando Yo creo que de ahorita De Sarros Y pues bueno Que bachen a la xantazo tranquilamente Porque la veritat es que así no hay arreglo Chato, res Chulilla Solo os queda una casa, el despacho pequeño Todos van a ir a trompar, sí Que no hay nada de valor, ¿cómo os lo digo en chino? Sí Ahí está ¡Eh! ¡Eh! Que sois unos inútiles Que hemos tenido que ir nosotros para comprar el oro Son dos escudos de oro Esto tiene que valer una pasta Claro Una pasta, dice Eso solo está bañado en oro No es macizo ni don Eso es oro con mucho valor sentimental para nosotros Lo tienen todas las rayeras mayores Y se lo imponen el día de la exaltación Eh, todas no, eh Que mi madre no la tiene No, no, pero es que la megua tampoco Y bueno, escucha Eso de que está chapado el oro Habría que verlo Porque la mía se ha hecho negra Pero negra, negra Bueno, para A ver, es que estáis diciendo o que estáis continuando Pero que aunque las fundamos no nos van a dar ni un solo euro Vaya auténtico desastre Bueno, es que es de veridad Lo mejor es que monan en más casa Es que no, no en más traure reza, sí Yo tengo una idea mejor ¿Por qué no nos devolvéis las chollas y nos vamos juntos a la exaltación? Y disfrutamos de ese momento tan especial Es que a meses monos Otra Es que son rochos, coméis deis Es que al final atracamemos y se apaga Si no, monan en ¿Va o no? ¿Monan en? Va ¿Qué os pareís? Que tiene más razón, mi santo A ver Ay, venga, pues nada Pues nos vamos a la fiesta Pero habrá casa ya, ¿no? No te lo acabarás A ver, vamos Esperad, esperad, esperad Vamos a hacernos un selfie con la Insta, porfa Esperad Esperad Emperador, tú también Ahora paso para el emperador, de verdad, ¿eh? A ver A ver Yo ya, ¿eh? Me has tardado en un tirote ¿Eh? Sí Bueno Después de inmortalizar este momento Només ens queda dir Que espereis que vos hagi agradat Porque vosotros, ni papel, ni oro Pero sí que ho hem fet en molta ilusión Ixermanor Emmoremos juntos Una matina Mi sono al santo O vela chao O vela chao O vela chao Chao, chao Una matina Mi sono al santo E ho trovato l'invasor Un partillano Porta mi via O vela chao O vela chao O vela chao Chao, chao O partillano Porta mi via Que me sento Di morir Ese yo mollo La partillano O vela chao O vela chao O vela chao Chao, chao Ese yo mollo La partillano Tu mi debis Y se puede ir Espealir La'su in montagna O vela chao O vela chao O vela chao Chao, chao Chao Espealir La'su in montagna Sotto nombra Di un bel vior De la gente que pasará no O vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao De la gente que pasará no Me dirán lo que me dior En construcciones del cartillano O vela chao, vela chao, vela chao, chao, chao E' questo fiore del cartillano Morto per la libertà E' questo fiore del cartillano Morto per la libertà Una mattina Mi sono al santo O vela chao, vela chao, vela chao, 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 chao E' un trovato l'invasor Un cartillano Contra mi via O vela chao, vela chao, vela chao, vela chao